Estas imágenes captadas por la NASA muestran a la Luna haciendo algo muy raro. Se mueve por delante del Sol, luego retrocede y vuelve sobre sus pasos en la otra dirección. Al menos así se veía desde la perspectiva del Observatorio de Dinámica Solar, un satélite de la NASA que orbita alrededor de la Tierra. Los astrónomos han explicado el fenómeno comparándolo con el del movimiento retrogrado, que es cuando parece que un cuerpo celeste se mueve hacia atrás. Esto ocurre cuando varios objetos espaciales se mueven a una velocidad diferente en diversos puntos de sus órbitas. En este caso, en los primeros segundos del video, el Observatorio de Dinámica Solar se mueve más rápido que la Luna. Esto hizo que la Luna se moviera en la imagen de izquierda a derecha en sentido inverso a como la veríamos desde la Tierra. La segunda parte fue grabada cuando la Luna alcanzó el satélite de la NASA, que en ese momento se aleja en su órbita. Es entonces cuando aparentemente la Luna parece detenerse y retroceder. El Observatorio de Dinámica Solar El Observatorio de Dinámica Solar